No quiero forzarlo otra vez Vale, pues vamos Bueno, te doy el ojo ya, por si acaso Sí, dame el ojo, por si acaso Aquí tienes Esquizo... ¿Esquizo? Este es mine, esquizo... Mira un pie, una pierna, en general Qué buena pierna Buena pierna, la verdad Sí, yo sí Vale, la pava esta, está por ahí Vamos, vamos para allá Y hoy Y... La arañita, qué tal, hasta luego Buenos días Nosotros estábamos de paso Exacto La araña también, buenos días, tal, también Espera, tengo Casi me paso Oye ¿Nos hemos cargado alguna viedad negra? No, 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 no No, 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 no Mira, hablando de... No, 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 no ¿Venga mucho? Sí Bueno, pero... A ver, ojo de araña Ven a... Ah, este te ha dado... Joder, este te da 100 la madre Merece la pena, aunque haga mucho daño Este no sé, creo que no hay que entrar por aquí Yo también creo que no es por aquí Pero hay capullos de araña Y eso son huevos y seda Vale, ahora sí, vamos bien Vale, ya estoy Es que zobe en un momento Tú saltas, yo no No, 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 no No te subas a la calavera Delicia para araña Lobo, ojo ¿Cómo? Que podemos tener arañas ¡Uh! Con esta mejor que nos ha dado la delicia Para las arañas, lobo Vale Perfecto Vale, pues tenemos que ir ahora... Ah, no Un poquito más para arriba Yo ya he estado ahí Ahí es donde me perdí en un hormiguero Ah, bien Vale, vale Pues perfecto Pero te voy a desmarcar a... A Drustana Que la tengo marcada De cuando me fui a farmear Es que hizo, ven Dale Ya sé Me ha dado fuerte el escatarro este, tío Hasta luego Nos vemos Normal que te haya dado Hostia Si has aguantado San un montón Madre mía O cultivando la mierda Literal Eso tío Yo creo que más fácil es cultivando toda la mierda Tu cuerpo dijo Joder, te vas a enterar Vale, y la araña a toro tiene que hacer daño Y escalar por huevos, ¿no? Por cojones Vamos, escalar por cojones Volaría que Mira, te imaginas que vuela Se pone las patas en plan helicóptero Se está enterando los terrenos de caza ¿Qué? De terreno celestial ¿Cómo? No sé ¿Dónde has ido? Estoy un poco más arriba En vez de ir para zona de Nubok Vido para la izquierda Y me ha dicho algo de no sé qué de criatura ¿Estás entrando en los terrenos de caza De una criatura celestial? ¿Hay animales legendarios? Pues sí Para la izquierda parece ser Pues será la misión de la pava esta O del pavo este Pues seguramente Seguramente Uy, qué base ¿Cómo mola esta base? Bueno, un cuchillo ¿Cómo? ¿Mira? Ah, es verdad Dame eso Yo quiero eso Niño, quédate aquí por favor No lo sigas Es que hizo Sígueme Mira qué guapa la base Que cogemos Sígueme un montón No entiendo Este lugar no es muy acogedor ¿Cómo que no? No, no, no ¿Por qué es este lugar tan apartado? Eh Escúchame Escúchame Aprende a leer Pone lo entiendo Ah, vale No Ponía un no Ah, es verdad Este lugar no es muy acogedor ¿Por qué? No sé Pero si Knock, knock Catapulta y charco de mermelada de fresa Vale Vale No, señora Señora, era broma ¿Necesitas ayuda en algo? Un avispón negro Vale Señora, nos va a hacer mierda el avispón negro Utilizándola Por cierto, solo que puedo llevarte fabricando un equipamiento muy avanzado Utilizando las alas de sacio de la criatura Oh, que se olvida No olvidéis visitar a Mirme Que fabrica unas cuadruras excepcionales Vale Matamos al pavo Bueno, intentamos matar al pavo primero Intentamos al black hornet Sí Vamos a probar a ver qué bicho es ese Es un avispón negro, literalmente Bueno, pues ahora por el avispón de cabeza Oye, este es bullying Mira la hormiga, tú Cómo ha pillado Sí, sí Lo estaba viendo desde aquí Fijaos de pavo Pues venga, vamos De un salto Uy Pues no, porque veo como la... Yo también Hola, buenas, ¿qué tal? Uy 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 Hostias Ahí la, mao Hostias ¿Qué pasa? Me sigo la dispón, naranja Ah No, es negro el que necesitamos Ah, vale Que no tiene papeles Vale Exacto Espérate ¿Eres tú? No, yo no Yo soy blanco No, esto es un avispón Normal La madre que lo parió Corre Corre Volca, corre He muerto Creo que el avispón negro Tampoco va a ser buena idea No, porque si no puedo Con los avispos normales No he podido Con un avispón normal Voy a poder Con el otro, ¿sabes? Hostia puta Me ha... Escúchame Me ha dado en el orgullo, ¿eh? No, no, no No, no, no No, no, no A ver Pues aunque sea Recuperar mis Mis cosas ¿Y si hablamos primero Con el de las armaduras Estos guapas? Lo veríamos, ¿eh? Esquizo Deja las ramitas Mira, aquí sí Cucarachas, de verdad He escuchado mi nombre De fondo ¿Qué pasa con cero? Están hablando de De rol No sé Están hablando de rol ¿Pero estás roleando o qué? ¿O estás simplemente Charleando? No, charlando Por dios Coger todo De tal, ¿sabes? De todo Corre, volca Bueno Estoy más cerca Ahora He vuelto a morir ¿En serio? Que es que Hay un avispón Que estaba Que estaba Bueno, que está acechando Mi tumba Queja de mucho Pero me ha acercado más A A zona segura En teoría Ahora el avispón No me tiene que tocar mucho Los huevos El mono Las armaduras que tiene Este baúl monedón ¿De cuánta protección? De 32 Nosotros Hemos ido Con De 32 Pero el pecho Pero el casco 28 Y 28 28 Pero la pechera 32 Pero que ya se lo necesitamos Para esto ¿De qué? Mandíbulo de dominatón Cuerda de fibra Parche de tela Quitina pesada Y huesos 15 De quitina pesada Vale Pues en cuanto descubramos Que necesitamos Para hacer la quitina pesada Eso no es para La chapa O sea, para la pechera Sí, sí Bueno, pero Para el brazalete Pues 10 Para las pantalones Otros 12 Y para el casco Otros 5 Bueno Nice ¿Qué es esto? ¿Qué tiene aquí? Ah, agua Tiene agua no Tiene agua no Oh, cabeza Ves rápido 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 Coge todo No saltes Bueno, sí, sí, sí Vale Vale, 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 vale El hoy Dime Corre ¿Te imaginas? Yo estoy donde este hombre Yo estoy yendo ¿Te imaginas que tengo que correr? Porque Y yo también estoy yendo Con un ejército detrás Pero estoy yendo Hola Ah no Me han dejado de seguir Menos mal Eh, buena base Tiene el pavo este Pues sí Lo haré yo Oye ¿Por dónde se entra? Ah, vale Escúchame Dime Dime cosas Vale Eh Tenemos que ir por cojones ¿No? A A este pavo Para hacer estas armaduras Parece No creo que no Por lo menos Hay alguna que A ver Hay alguna que Eh Vale El cortapiedras Se hacen en el cortapiedras Estas Vale Pues fíjate tú Creo que vamos a ir a farmear No podemos enfrentarnos A esto Pero ni por asoma Además Eh O sea Es que nos funden Literalmente Tío Es que hasta las hormigas De aquí Nos hacen mierda Me voy Que una hormiga Chiquita Me ha quitado Veinte de vida Prácticamente Pues ya está También te voy a decir Ahora que tenemos La posibilidad De hacer estas armaduras Yo iría directamente A la de hueso Si Lo más Porque Nos gita Tres de protección De frío Pero Ganamos Un cojón De protección Ya Yo creo que Con una protección Seis Vamos En cada prenda Vamos que chutar ¿No? Yo O sea A menos que haya Una zona Literalmente De hielo Yo creo que sea Una nevera Sale Pero Hubiese molado Que hubiese llamado Al este antes Y te lo hubieses Comido Tengo frío Si Yo estoy entrando En frío También Vale No No quiero preguntarte Nada sobre el árbol Quiero subir Vale Vale Yo creo que Yo voy a subir Me voy a ir un rato Y si luego estás Luego vengo Vale Vale ¿Podemos hacer las armaduras De hueso en casa? Si Se puede En el cortapiedras Vale Es que como solo he visto La otra armadura Digo A ver si se puede hacer La otra armadura No 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 Se puede hacer En el cortapiedras Se puede hacer En el cortapiedras Hay que farmear Para tres armaduras Vale Sí Habrá que matar Lagartos A full Y la que tiene Hay un pico mejor Que el de Silex Sí Vale Tenemos que hacer Después del de Silex Va el de hierro No O sea Sí Pero Necesitamos la arcilla Sí La arcilla está En La arcilla está Abajo Abajo derecha Sí Estamos en la arcilla Pero tenemos el pico afilado Vale Por superior Y claro El Silex es inferior Podía pasar Pero claro No sé Como Belgas Voy a tener tiempo Para investigar No te preocupes Vale Ojo Un momento ¿Tenemos 10 de madera Refinada? Tenemos para hacerlo Y guardada Tiene que haber Un poco también Vale Ni toda piedra Ni cuerda de fibra Cuerda de fibra Hay aquí Creo ¿Cuánto? No Guarda de fibra La he usado toda Es verdad ¿Has usado toda entonces? Eh Sí Pero es súper fácil A ver Vale Hazme porfa Seis Porfa Voy a mirar Que necesitaba Para hacer la cuerda De fibra No No Hay aquí Hay aquí Hay aquí Vale 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 Entonces no hago ¿No? No 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 Estoy guardando Cosi Esta corteza Tiene que caer Por aquí Eh por cierto Con permiso Voy a tirar Los Los dos Silvatos estos Porque Pa' que esas Vale, vale, aquí, aquí Es que el litro Solo Solo gasta espacio, tío Ya Móntate Eh Hostia, puta Me parece correctísimo A ver, este lo he dado, eh Vale, este no es Vale, es este, ¿no? Venga, 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 venga Vale No sé qué es esto Eh, eh, está dando fuerza Está dando fuerza Vale, 3, 2, 1 ¡Aronimo! Hostias Lamao Lamao Todavía no me ha abierto Ni siquiera las alas ¿Qué dices? Ay, vale Las acabo de abrir Escúchame Que me has llevado Una punta del mapa Literalmente ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Me he enamorado Creo que este va a ser mi Y está en parte del mapa, ¿cuál es? Hostia, el castillo Quiero mirar a ver Es que me ha llevado aquí Es que me ha llevado aquí Directo Hermano Tachitaísima La puta catapulta Que me ha llevado aquí Directo Hostia, pero de una catapulta a otra Podemos coger los árboles Que tenemos alrededor Literal No hace falta ver nada Literalmente Sí Estoy hablando del castillo de rombos Yo es que he saltado aquí Directamente ¿Las libélulas no atacan? Sí, sí atacan Vale Vale No son de mucho nivel No son de mucho nivel Me cago Me cago en la puta Mal momento, ¿eh? ¿Cuánto te ha costado hacer la...? Nada, lo que te he estado diciendo No, nada, esto ¿Y te ha desbloqueado? No No me ha desbloqueado, ¿no? Esquizo Esquizo Vamos a buscar refugio dentro del... Parque este, raro Hay un avispón Hay avispones aquí Mierda, me caí Bueno Vale, lagartija ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Están muy bien? Hola, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mal Ahí avispones Ya me cuento Yo estoy yendo para casa Creo que va a ser lo más factible De hecho, sí De hecho, yo estoy tardando mucho En darme de vuelta Bueno, no tengo que ver más No, no tengo que ver más ¡Va! Bueno, no tengo que ver más No, no tengo que ver más De hecho, yo estoy